Yo creo que la campaña electoral empezó en el minuto uno, es decir, mientras estaba Mariano Rajoy en el bar de la calle de Alcalá, mientras estaba dilucidando definitivamente el resultado de la moción de censura. Mientras que el presidente del gobierno era un bolso, sentado en un escaño. Exacto, empezó la campaña electoral. Los destinos de España estaban en poder de un bolso. Exacto. Empezó la campaña electoral con el compromiso del presidente Sánchez, o desde ese momento del candidato Sánchez, de convocar inmediatamente elecciones. Cosas que luego no se vio y que afortunadamente la han obligado las circunstancias presupuestarias para convocarla. Estamos en un momento en donde cualquier púlpito, cualquier estrado va a servir evidentemente para hacer campaña. Y lo estamos viendo en paralelo al Congreso de los Diputados, como lo hemos visto esta misma mañana, lo estamos viendo durante estos últimos días en el juicio del proceso, que es exactamente igual. Es decir, ellos están utilizando para su grey ese púlpito. Da la sensación de que estamos en un inmenso estudio de televisión, en el que los posicionamientos políticos se han reconducido con la aparición de Vox. Vox ha roto las costuras políticas que estábamos acostumbrados. Y que la campaña, que yo la creía cuando fue la moción de censura, que iba a ser ralentizada durante los meses hasta que la convocase, ahora se va a desbocar inmediatamente. Ya lo hemos visto.